A diferencia de María Celeste, periodista de la cadena Telemundo, quien prefirió abandonar su casa y refugiarse en un albergue para protegerse del huracán Irma, Adamari López y Tony Costa tomaron la decisión de resguardarse en su hogar. En un vídeo que compartió el mismo Tony Costa a través de Instagram Stories, el esposo de Adamari aparece junto a su pequeña Alaya, nadando en su piscina. Mientras viene el puñe, huracán estamos aquí, expresó el bailarín profesional. Sin embargo muchos no lo tomaron con calma y poco después de que Tony compartiera el vídeo, las críticas no se hicieron esperar. Insisto se parece al payaso cepillín y sobre todo en lo payaso, que estupe, como si fuera un juego, eso no es ser positivo es ser inconsciente. Cabe destacar que, hace dos días Tony Costa compartió una foto donde pide a Dios que los proteja. Señor protégenos a todos y cada uno de nosotros, esperando a que llegue Almohadilla Irma, mi primer Almohadilla Huracán preparándonos en casa y todos en familia, unidos y orando. Asimismo publicó el siguiente vídeo con este mensaje. Gracias por sus comentarios y mensajes, estamos genial. Irma llega en unas horas a nuestra ciudad, pero mientras que eso ocurre, somos positivos, estamos en familia, jugando, compartiendo, bañándonos en la piscina, si lo permite el clima, para remediar el calor porque no tenemos luz y por lo tanto tampoco aire. Ya llegará el momento de resguardarse, preocuparse y estar en alerta total. Por otra parte Adamari López compartió sus consejos sobre cómo explicar a los pequeños la llegada del huracán Irma. Sobre todo, los papás, mantener la calma. Eso es un reflejo de lo que ellos van a hacer más adelante. En el vídeo se puede ver a Toni y su bebé nadando en la alberca. Adamari y su esposo son una de las parejas más queridas y de manera constante dan consejos para las mamás y sus hijos.